Esta plaza es que entre en funcionamiento lo más pronto posible, pero quiero que sepan y que el pueblo San Francisco de Macorí sepan que nosotros no podemos entregar algo que no tenemos. No tenemos posesión de la plaza, no tenemos la llave, no hemos visto nunca la llave. Aprovechamos este momento para entrar por primera vez a esta plaza. ¿Pero el motivo? ¿Por qué no se han llegado? ¿Cuáles son las razones? Bueno, esas razones deben tener los comerciantes que estuvieron en las reuniones que hicimos. Cuando llegamos al momento de la entrega, necesitábamos las llaves para hacer los contratos con el ayuntamiento. En ese momento la señora gobernadora no fue y había enviado a una persona a representarla que supuestamente se le olvidó ir a esa reunión y nadie la representó. Y ustedes, los comerciantes que estuvieron allí, saben que eso fue así. Y de ahí en adelante no ha habido más reuniones. Esperamos que eso ocurra lo más pronto posible. Los comerciantes que estén dispuestos a ir avanzando y haciendo el contrato con el ayuntamiento, pueden pasar por el ayuntamiento o por el contrato que están listos. Así que nosotros estaremos al lado de los comerciantes. Estaremos al lado de los comerciantes porque nosotros estamos dispuestos del primer día y conscientes de que los afectados del incendio son las personas que deben seguir administrando lo que surgió de esta plaza. O sea, los locales comerciales. Eso lo entendemos y estamos con test de todo el Consejo de Seedores. Estamos apoyando todo lo que vaya en mira a resolver este problema. ¡Gracias!